hola qué tal mi gente yo por aquí vacilando barrio récord como siempre en este parque su parque brandy un fútbol y hoy les tenemos un invitado súper especial él se llama el doctor jorge que nos va a mostrar ciertas cositas que se vienen aquí en este parque brandy un fútbol para junio así que no me escuchan a mí más bien pongamos el cuidado del para que él nos diga todas esas cosas que no tiene deliciosas hola germán cómo estás bien gracias y usted bienvenidos a la audiencia a ti aprendió fútbol el primer parque de comidas en el norte de la ciudad bueno para mitad de junio vamos a tener el primer festival de la cerveza artesanal de cali para que todos vengan a disfrutar de un parche bien agradable con los amigos con la familia algo bien rico y bien vallecaucano oye y eso que va a ser cervecita artesanal o que eso es que aparte de cerveza artesanal tenemos una variedad de comidas y además vamos a tener show de música en vivo para que vengan y disfruten regalos sí claro premios para la gente que asista por supuesto mira yo voy a venir ese día así que puedo venir con mi chico con mi chica con lo que yo quiera con la familia entera con la novia con lo que quieras y eso me dicen que van a ser dos días yo lo que quiero saber es de qué hora y a qué hora para que la gente sepa bueno es el 15 y 16 de junio sábado y domingo el sábado de 3 de la tarde a 12 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche bueno ya saben para que ese día no se lo van a perder el 15 y 16 de junio en brandium football el festival de cerveza artesanal brandium beer fest así que se lo dice el doctor de hubo varios récord que lo que